Tengo que querer morirme de una ciudad, la gente es culpa tuya, por lo puedo llorar. Yo no puedo ser, por la verdad, por la vida, yo te vio dentro de ella y me pongo a practicar. Yo no puedo estar conmigo, que me abraza en mi vida, por la vida, por la vida, de amor, de amor, de amor. Yo no puedo estar conmigo, que me abraza en mi vida, yo te vio dentro de ella y me pongo a practicar. Yo no puedo estar conmigo, que me abraza en mi vida, yo te vio dentro de ella y me pongo a practicar. Yo no puedo estar conmigo, que me abraza en mi vida, yo te vio dentro de ella y me pongo a practicar. Yo no puedo estar conmigo, que me abraza en mi vida, yo te vio dentro de ella y me pongo a practicar. Yo no puedo estar conmigo, que me abraza en mi vida, Con la tierra, con la tierra, ya porque muy duro es verdad. Y yo, me he vivido a los pensamientos, me he vivido a los sufrimientos, porque te busco y gozar. Te busco dos y empiezamos a peers y no quiero operar, y llega me anacato y no lo puedo evitar. ¡Gracias! ¿Por qué nos arrancamos? ¿Con qué petición que te invita a continuación vamos a enviar a esta gente, compadre? Ok, regala. Vamos a conversar con todas las mayordomías de 2019 con los retornos de todos y sobre todos ustedes. ¡Muchas gracias por la invitación, compadre! ¿Qué canceado, Juan? ¡Fuera! ¿Pinoteta? ¡Fuera! 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 ¡Ahora le pongo a las peticiones como ya andan solicitando ser sorredible! Se llama Adriana Arrechera, querido. ¡Vamos a la cueva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.